Buenas tardes, vamos a comenzar con el rezo del Santo Rosario y vamos a compartirlo. Ok. Bueno, vamos a comenzar con el rezo del Santo Rosario. Muy buenas tardes a todos y vamos a compartirlo en lo que son nuestros canales de evangelización de las redes sociales. A continuación vamos a leer lo que son las peticiones que tan amablemente nos han hecho. Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar a que se vayan conectando diferentes personas que nos quieran acompañar hoy en el rezo del Santo Rosario. Bueno, vamos a compartirlo y si son tan amables también ustedes de compartirlo para que seamos más las personas que recemos en esta ocasión el Santo Rosario. Bueno, vamos a ponernos en disposición para pedirle a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros ante su Hijo Jesús. Pidiendo especialmente por lo que es este tiempo de pandemia que estamos ahorita pues en todo el mundo pasando esta situación para que nos dé fortaleza, para que nos dé ánimo para seguir siempre adelante. Bueno, ya lo estamos compartiendo con diferentes personas, diferentes redes y grupos de evangelización. Vamos a comenzar. Nos ponemos en la presencia del Señor y decimos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libra un Señor Dios nuestro en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Este Santo Rosario, tenemos las diferentes peticiones que nos han hecho a través de las redes sociales, que las vamos a comentar a continuación. Bueno, aquí nos pide la señora Monserrat, nos dice por el eterno descanso del alma de Edith Real Pozo Mesh, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por las familias Matú Hernández, Campos Matú, Matú Avilés, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por todas las benditas almas del purgatorio, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por la familia Matú Nos, Meneses, Meneses Matú, Medina Matú, Meneses Medina, te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. La señora Monserrat nos pide por la salud de su cuñada, sus primos y sus sobrinas. Te lo pedimos Señor. María de Jesús nos pide por todos los enfermos del mundo, por los niños no nacidos y por todos los desaparecidos para que pronto regresen a sus hogares con bien. Te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Por el fin de esta pandemia y por la familia Yaxi Shapi, por la familia Cruz Blanca. Te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. También nos piden aquí, bueno, la acción de gracias a la Santísima Trinidad por tantas bendiciones recibidas y a la Virgencita María por ser la Madre Amorosa, Padre Eterno. Por la gracia del Espíritu Santo y nos pide por las intenciones de la familia Ramírez Giraldo, José María Rocío, Ramírez Gutiérrez, que es Marcela Jorge Santiago y Mateo, Ramírez Trujillo, Luis Diana y Valeria de Blanca, Lucy Jojoa Puerres, Luz Andrea Duque Corrales, Sandra Duque y por la conversión espiritual de Olga Rocío y Samuel David Mendoza. Te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. También nos piden o nos dicen pedir por la salud física de Heriberto Ibarra y Segundo Santiago Costas. Te lo pedimos Señor. También por Solis, perdón, Carito nos pide por su matrimonio para que Dios le ayude a seguir. Te lo pedimos Señor. Fabi Calderón por los matrimonios en crisis. Te lo pedimos Señor. Nos piden también por la conversión de toda su familia. Edith. Te lo pedimos Señor. Dicen por el eterno descanso de María Candelaria Sigmó, Juana Vera Pech, Luz Alba Mo, Matilde Moquem. Por la salud de Concepción Sip Quijano. Por todas esas intenciones te lo pedimos Señor. Nos piden también por la salud de Gerardo Ochoa. Te pedimos por su salud. Nos piden por la conversión de Salvador y sus hijos Carlos y Mauricio. Te lo pedimos Señor. Por su mamá Leticia y por la salud de su sobrino Octavio. Por la salud de sus amigos Teresita, Rosa y Lupita y Roberto. Te lo pedimos Señor. Piden la conversión y sanación de Catalina del Rosario Becerras y Dolores Rosa Elizabeth. Te lo pedimos Señor. Y Esteban Becerra. Te lo pedimos Señor. Por la salud de toda su familia. Nos pide Nelly Tapia. Y nos van pidiendo aquí más peticiones. Perdón, gracias por el descanso. Pedimos por el descanso de Denis Mendoza Rojas a cuatro años de su regreso a la casa del padre. Te pedimos Señor. Por todos los enfermos y sus familias. Te lo pedimos Señor. Por la señora Luz nos pide por su familia y también por su esposo y por su salud. Te lo pedimos Señor. Nos piden también el señor Monserrat por Cés y su esposo por su salud. Te lo pedimos Señor. También nos piden aquí por nosotros los pecadores del mundo entero por el fin de la pandemia. Te lo pedimos Señor. Por la salud de Teresa Zamora Vela. Te lo pedimos Señor. Y por todos los médicos, enfermeras y todos los que trabajan combatiendo esta pandemia. Te lo pedimos Señor. Bueno, todas las peticiones son las que ustedes tan amablemente nos han puesto. Que comentamos pues los pedimos al inicio del rezo del Santo Rosario. Bueno, recuerden que si faltó alguno, bueno, pues es escuchado también por el Señor. Vamos a meditar hoy los misterios. Por el eterno descanso de Fabián Alejandro. Te lo pedimos Señor. Vamos a meditar los misterios gloriosos que son los miércoles y domingo. Primer misterio, la triunfanza y resurrección del Hijo de Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Jesús se apareció muy en particular a los pecadores arrepentidos, como Pedro, Tomás y la Magdalena. Se ve en esto su bondad y misericordia. Viviré cristianamente para poder resucitar gloriosamente, recordando que una vida cristiana termina en una muerte cristiana. Que así sea. Nos piden también por la salud de César Mejía Ramírez. Te lo pedimos Señor. Te lo pedimos Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Medita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Medita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Medita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia por tu limpia concepción, oh soberana princesa con una muy grande pureza te pedimos de corazón oh Jesús, perdonad nuestras culpas, preservadnos del fuego del infierno llevar al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia amén bueno, mientras estamos haciendo las peticiones, verdad vamos a pedir la invocación del Espíritu Santo, que no lo hice en ese momento vamos a hacerlo a través de este canto, que ya algunos ya saben, que se llama Incendia mi alma Espíritu Santo, ven hoy ahora haré mi Espíritu Santo, ven hoy ahora haré mi Espíritu Santo, ven hoy hablaré mi hablaré mi Espíritu Santo, ven hoy Espíritu Santo, ven hoy hablaré mi ven a sanar, ven a liberar nuestros corazones de toda opresión ven a transformar ven a incendiar traer el fuego del cielo en este lugar encendia mi alma encendia mi alma encendia mi encendia mi alma oh Señor todo todos juntitos encendia mi alma encendia mi alma encendia mi alma alma oh Señor vamos a pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para seguir adelante que nos ayude en este tiempo de incertidumbre y de problemas para que el Espíritu Santo que es un Espíritu consolador que nos da fuerza que nos da dones nos ayude a salir de este problema Espíritu Santo, ven hoy ahora haré mi Espíritu Santo, ven hoy ahora haré mi Espíritu Santo, ven hoy ahora haré mi toda opresión toda opresión ven a transformar ven a incendiar trae el fuego del cielo a este lugar ahí donde estás claro que sí pide que incendie tu alma incendia mi incendia mi alma incendia mi alma incendia mi alma incendia mi alma oh Señor incendia mi alma incendia mi alma incendia mi alma incendia mi alma continuamos con el segundo misterio glorioso la admirable ascensión de Jesús al cielo mientras los bendecía se separó de ellos y fue elevado al cielo Lucas 24 51 nuestra verdadera patria no está aquí en la tierra sino en el cielo donde no existen ni el dolor ni la tristeza ni la enfermedad ni la muerte ahí veremos a Dios gozaremos de su presencia y estaremos eternamente con él y esto es para todos en el cielo hay lugar para todos por si no lo sabías es en serio eh lo dijo Jesús solo que pues si tenemos que que hacer de nuestra parte para ir a esa casa tan hermosa pero se puede hermanos se puede Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos solo nuestro pan de cada día pero nuestras ofensas como también nosotros esperamos a que nos ofenden no descaen en tentación y nos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia y señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia y señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia y señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte muerte amén dios de salve maría llena eres de gracia señores contigo y estarían de todas las mujeres benditos y fruto de tu vientre jesús santa maria madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amo Justus 85 disminuiría llena eres de gracia del señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llén eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llén eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio de diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos gran Señor. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Con una muy grande pureza te pedimos el corazón. Oh Jesús, perdonad nuestras culpas, preservadnos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Bueno, seguimos entonces con los cantos. Vamos a cantar Gracias Padre. Y pues en este misterio que hemos pedido, como es todo el rosario por el fin de esta pandemia, vamos a cantarle y también ser agradecidos con Dios por las cosas que nos concede, que nos ayuda. Vamos a pegar la letra de la canción en los comentarios, por si alguien también quiere ayudarnos a cantar. Tengo dos intenciones, Gaby, por el eterno descanso del doctor Mario Amírez Pacheco, también. Se murió hace muchos años, pero también. Tiene, pues, cuatro o seis años, no estoy muy segura, pero que Dios lo tenga en su gloria. Un admirable doctor servicial, buscaba siempre que los niños quedaran sanos. Si no tenías para pagarle, no había ningún problema. Era una persona realmente un doctor bondadoso. Dios lo tenga en su gloria. También recordamos a la maestra Gabriela, también excelente en el trabajo que desarrollaba. Que Dios la tenga en su gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. La tierra y el sol Hoy, Señor, queremos cantar Las grandezas de tu amor Gracias, Padre, tu vida es mi vida Tus manos voltean de arcilla Tu aliento divino Tu sonrisa en mis ojos está ¡Juntos! Vamos a continuar ahora con el tercer misterio En este tercer misterio Seguimos pidiendo por las intenciones Que nos han puesto ustedes en las oraciones Y en este tercer misterio Glorioso Vamos a mencionar la venida del Espíritu Santo Sobre María Santísima y los apóstoles Se les apareció unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos Quedaron todos llenos del Espíritu Santo Está en Hechos 2, 3, 4 Los apóstoles cambiaron De tímidos se convirtieron en valerosos De ignorantes en sabios De tibios en la fe en fervorosos Pedro predicó su primer sermón Convirtiendo a 3,000 personas No me bastará ser católico Daré testimonio de que he recibido al Espíritu Santo en el bautismo Y lo he aceptado en plenitud en la confirmación Practicaré mi fe Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos sobre nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te sale María Llénales de gracia El Señor es contigo Medita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te sale María Llénales de gracia El Señor es contigo Medita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llénales de gracia señores contigo pita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llénales de gracia señores contigo pita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llenares de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te sale maría llenares de gracia el señores contigo. Venita tú eres entre todas las mujeres, venito del fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, dulce Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampara nuestra gracia. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pedimos de cosas. Oh Jesús, perdona nuestras culpas, preservando el fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Amén. Muy bien, vamos a cantar ahora Ofrenda de Amor y ya lo pusimos en los comentarios. Bueno. Por los hombres sin techo de hogar Por los pueblos que sufren la guerra Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Por los hombres que viven unidos Por los hombres que buscan la paz Por los pueblos por los pueblos que no te conocen Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después Tu cuerpo y sangre, Señor Por aquellos a quienes queremos Por nosotros y nuestra amistad Por los pueblos por los vieja, Señor, Señor, por los pueblos que no te conocen Por los vivos y por los profundos creen Por los pueblos que no te conocen Por los vivos y por los difuntos Te ofrecemos el vino y el pan Pan y vino sobre el altar Son ofrendas de amor Pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. En este cuarto misterio glorioso vamos a recordar la asunción de María al cielo en cuerpo y alma. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Lucas 1.45 ¿Nos preparamos nosotros con una vida santa para tener una muerte santa? Pediré siempre a la Virgen Santísima en el Rosario que sea mi abogada ante Dios en la hora de mi muerte. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, pero nuestras ofensas como también nosotros ponemos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores ahora y en la hora de esta muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia dulce, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señor. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa. Una muy grande pureza te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdonar nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno y llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Bueno, nos piden aquí por las necesidades de tu iglesia. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Bueno, vamos a poner la canción que sigue, que es Yo tengo gozo en el alma. Por todos nuestros sacerdotes. Te lo pedimos, Señor. Bueno, vamos a cantar, Yo tengo gozo en el alma. Tengo gozo en el alma. Eso. Gozo en el alma. Sí. Gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Es como río de agua viva. Río de agua viva. Río de agua viva en mi ser. No te avergüences. No te avergüences y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor. Yo tengo gozo en el alma. ¿Dónde? Gozo en el alma. ¿Dónde? Gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva. Río de agua viva. Río de agua viva en mi ser. Con alegría alaba a tu Señor. Con alegría alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Él. Con alegría alaba a tu Señor. Tengo gozo en el alma. ¿Dónde? Gozo en el alma. ¿Dónde? Gozo en el alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Es como un río de agua viva. Río de agua viva. Río de agua viva en mi ser. Ama María y alaba a tu Señor. Ama María y alaba a tu Señor. La gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Él. Ama María y alaba a tu Señor. Yo tengo gozo en el alma. ¿Dónde? Gozo en el alma. ¿Dónde? Gozo en el alma y en mi ser. Aleluya. La gloria a Dios. Soy como río de agua viva. Río de agua viva. Río de agua viva en mi ser. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, gloria a Dios, da gloria a Él. Ama a tu hermano y alaba a tu Señor. Quinto misterio, la formación de María Santísima como reina y señora del universo. Una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis 12.1 Jesús, antes de morir, nos dio a María como nuestra madre. Es nuestra abogada y medianera. Es el refugio de los pecadores. Pongamos en ella nuestra confianza. Acudamos a ella en nuestras penas y sufrimientos. Trataré de rezar el rosario todos los días. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te sale María, llénale de gracia el Señor es contigo. Venga tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale María, llénale de gracia el Señor es contigo. Venga tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo feita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo feita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Venta tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Venta tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio de diciembre, por los siglos de los siglos. Amén. María Madre de Gracia, dulce Madre de Misericordia, por tu limpia concepción, oh soberana Princesa, una muy grande pureza te pedimos de corazón. Oh Jesús, perdoná nuestras culpas, preservarnos del fuego del infierno, llevá al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Vamos a pedir por las intenciones del Santo Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vea nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Hija de Dios Padre, en tus manos encomendado nuestra fe, para que le ilumines, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, en tus manos encomendado nuestra esperanza, para que le alientes, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Esposa de Dios, Espíritu Santo, en tus manos encomendado nuestra caridad, para que le inflames, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Templo, Trono y Sagrado de la Santísima Trinidad, Virgen concedida sin la culpa original, llénales de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos quimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelva a nosotros todos los misericordiosos. Y después de este destierro, muestramos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos bien alcanzar las promesas y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a meditar las letanías actualizadas por el Santo Padre. Señor, ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, Cristo, Dios Padre Celestial, Dios Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad a un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Virgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de la Misericordia Madre de Vinagracia Madre de la Esperanza Madre Purísima Madre Castísima Madre Siempre Virgen Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de Misericordia Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de la Sabiduría Ruega por nosotros Causa de nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual Ruega por nosotros Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros Vaso de Insigne Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Cuerda del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los Enfermos Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros Alivio de los migrantes, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vírgenes, reina de todos los santos. Reina concebida sin pecado original, reina asulta a los cielos, reina del santísimo rosario, reina de la familia, reina de la paz, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten vida y misericordia. Rueda por nosotros, santa madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Dios de todo consuelo, que has enviado a tu Hijo Jesucristo para la sanación de la humanidad. Escucha con amor la oración de tu pueblo campechano y las súplicas que eleva a ti en estos momentos de pandemia. Oh Dios, Padre nuestro, fortalece la caridad y el espíritu de servicio de quienes cuidan a nuestros hermanos enfermos. Alivia el dolor de los que han perdido la salud y concédeles una pronta recuperación. Y a quienes han fallecido, ábreles las puertas del cielo para gozar de tu presencia. A sus familiares y amigos, tales consuelo y paz. Atiende nuestras súplicas confiadas que te presentamos a través de Jesús, el Cristo Negro, Señor de San Román, y por la intercesión de María, nuestra Madre del Cielo y Reina del Carmelo. Nosotros esperamos y creemos que por ellos, tú nos des paz, salud, fe y vida. Amén. Amén. Vamos a pedir por el fin del aborto y lo vamos a pegar aquí en lo que son los comentarios de mi muro. Dice, Dios Padre, te agradezco por el obsequio de mi vida, por las vidas de todos mis hermanos y hermanas. Sé que no hay nada que destruya la vida más que el aborto. Y me regocijo al saber que tú has conquistado la muerte con la resurrección de tu hijo. Estoy listo para poner de mi parte en la lucha para aburrir el aborto. Este día me comprometo a nunca más quedarme en silencio, nunca más quedarme pasivo y nunca más olvidarme de los no nacidos. Me comprometo a ser activo en los movimientos por vida y nunca dejar de luchar por la vida, hasta que todos mis hermanos y hermanas sean protegidos. Y que nuestra nación sea de nuevo una nación con libertad y justicia, no sólo para algunos, sino para todos. Vamos a hacer una oración para liberar a mil almas del purgatorio. Esto se lo comentó a nuestro Señor Jesucristo, a Santa Gertrudis la Grande. Padre Eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Vamos a dar unos momentos para que cada uno de nosotros le haga su petición a María Santísima, a Jesús, para que precisamente nos conceda, si es así su voluntad, lo que nosotros le pidamos. Vamos a dar unos momentos de oración personal. Nos unimos a las peticiones de todos nuestros hermanos, a las sesiones de gracia, para que unidos en oración podamos llevar este mensaje a María Santísima, a Jesús, para que ellos obren, o Jesús obre como Él considere. Te lo pedimos, Señor. Vamos a terminar como empezamos este Santo Rosario, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libra, don Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, te recordamos que con mucho gusto les esperamos todos los días, de lunes a sábado a las 7 de la noche y los domingos, como el día de hoy, pues a las 5 de la tarde. También les recordamos que a través de lo que son mi Face personal y a través también de los grupos a los que tengo acceso para pegar información, pues transmitimos la Santa Misa a las 12.30 de la mañana y en retransmisión en un momento a las 7 y media de la noche, por si no has escuchado la Santa Misa. Te pedimos entonces por todas estas intenciones tuyas para que, pues, obres de acuerdo a tu voluntad. Vamos a terminar nuevamente pidiéndole al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es el que hemos recibido en el bautismo, el que hemos recibido de una forma un poco distinta, pero también el mismo Espíritu en la confirmación. Con plenitud. Es con plenitud, con los dones, con los carismas, con toda la gracia que el Espíritu Santo infunde en los corazones y en nuestro propio Espíritu. Por eso vamos nuevamente a cantar al Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos libere de estos miedos, de estas angustias, de nuestras preocupaciones, porque ciertamente hay muchas cosas por qué preocuparnos, pero es muy importante hacer lo que nos corresponda, cuidarnos, hacer lo que tengamos que hacer. Y cuando nuestro... ya no tenemos nada más que hacer, sino por nuestras situaciones, por nuestro trabajo, etc. Necesitamos a lo mejor ir a trabajar. Tenemos que dejarle al Espíritu de Dios, a Dios mismo, para que nos ayude, nos proteja, y podamos estar tranquilos, confiando plenamente en el Señor. Vamos a cantar nuevamente la canción de Incendia mi alma. Con esto vamos a terminar. Voy a pegar ahora, a diferencia de ese rato, vamos a pegar el canto en los comentarios, para que si gustan también nos acompañen. Gracias, muy amable a todos, y con eso vamos a terminar. Gracias a todos por acompañarnos. Dios los bendiga. Bueno, hagamos este canto como una oración final. Espíritu Santo, ven hoy. A orar en mí. A orar en mí. Muy bien. Espíritu Santo, ven hoy. A orar en mí. Espíritu Santo, ven hoy. Hablar en mí. A orar en mí. Ven a sanar, ven a liberar nuestros corazones de toda opresión. Ven a transformar, ven a incendiar. Trae fuego del cielo a este lugar. Ahí donde estás, hermanito. Incendia mi alma. Si puedes, si lo dejas. Incendia mi alma. 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 Oh, Señor. Pidamos al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, al Espíritu de fortaleza. que nos ayude en esta semana, que nos dé fuerza, que nos dé ánimo, que nos dé deseo de seguir adelante, que nos permita ser instrumentos para otras personas, instrumento de salvación. Espíritu Santo, ven hoy. Ven hoy, ahora haré mí. Espíritu Santo, ven hoy, ahora haré mí. Ven a sanar, ven a liberar, nuestros corazones de toda opresión. Ven a transformar, ven a incendiar. Trae fuego del cielo a este lugar. En sanar, ven a liberar, nuestros corazones de toda opresión. Escucha, incendia mi alma. Incendia mi alma. Incendia mi alma. Oh, Señor. Pide que el Espíritu Santo llene tu alma, tu cuerpo, tu corazón, para confiar en él, bendecirlo y alabarlo por toda la eternidad. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias a ti, amiga. Gracias a ti, amiga. Gracias a ti, amiga. Gracias a ti, amiga. Reciban un abrazo de Dios. Bonita tarde. Gracias a ti, amiga. Gracias a ti, amiga. Gracias a ti, amiga. Gracias a ti, amiga. Gracias a ti, amiga.